Atacado dos veces, firmado Benjamín Solari Parrauchini, 1939. 62 años después, caían las dos gemelas en la ciudad de la Estatua de la Libertad, Nueva York, quizá la capital del mundo. Las profecías de la pirámide de Egipto y Benjamín Solari Parrauchini se unían para una bisagra histórica que cambió el mundo. Nos introducimos en el mundo de este gran paragnosta argentino, el Nostradamus de América, Benjamín Solari Parrauchini. Benjamín Solari Parrauchini predijo en 1938, caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán el 44. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas entraron en la ciudad de París, haciendo capitular al gobierno francés. En 1937, Parrauchini tuvo esta visión que se anticipó en 22 años a la revolución cubana comandada por el entonces joven Fidel Castro. El corazón será artificial en el 66. Christian Barnard, cirujano sudafricano, realiza el primer trasplante de corazón humano en el hospital de Groot Shur, de Ciudad del Cabo. El átomo llegará a dominar el mundo, el mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total. El mundo oscurecerá. Año 1934. 11 años después, el 6 de agosto de 1945, el gobierno americano lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón, provocando la muerte de decenas de miles de personas. El origen será desvirtuado. El hombre cultivará sin contacto. 1938. El laboratorio médico impondrá el cultivo materno en forma artificial y el hombre del mañana será de selección espermática. Año 1937. 1938. Maternidad artificial. Cultivada. El primer bebé de Proveta, nacido con el método de la fecundación in vitro, fue en Inglaterra en 1978, 40 años después de la profecía de Solari Parravicini. Argentina verá lo que no vio, será. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Año 1971. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará. Luego dudará. Y por fin dirá, verdad. Verdad. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Los planetas tiran al hombre de razas no humanoides de belleza estética y poder mental superior. La monstruosidad fea y deformada de los extraterrestres es fantasía humana, no existe. Gracias, Solari Parravicini, por haber vivido esa vida. Y gracias a ti, por estar junto a nosotros. Te esperamos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué es una profecía? Absolutamente todo lo que está en el universo está plasmado en una frecuencia. Porque no existe nada material en el universo, salvo planetas, que son diferentes estados de frecuencias. Pero hay una frecuencia akásica donde está todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. A lo que el doctor Albert Einstein, premio Nobel, se refirió como el eterno presente. El único tiempo que se maneja en el cosmos. Como donde los diferentes planetas, algunos de 700 días a un año, otros de 365 días a un año, están determinados por ese eterno presente. Doctor Mañuco, ¿quién fue Nostradamus? Yo ya lo sé, nuestros amigos, la mayoría lo saben. Pero ¿qué significaban sus profecías? Y a partir de esas profecías, no solo de Nostradamus, se puede preguntar por Parravicini, por las profecías de Fátima. A ver, bueno, Nostradamus fue uno de esos seres sensitivos, o sea, mayor nivel evolutivo, cuya mente, cuya frecuencia energética vibratoria era mayor a la de otros seres humanos, que podía leer en ese nivel akásico los acontecimientos que iban a suceder en ese eterno presente que nos habló el doctor Albert Einstein. ¿Se cumplieron eso? Muchísimas se cumplieron, pero resulta que todo el mundo habla de Nostradamus, Nostradamus. Y el argentino, que es una tierra bendita y ahora vamos a ver por qué, sobreestimó, lo dejó olvidado en el tiempo, en el pasado, al verdadero maestro que fue Benjamín Solari Parravicini, quien ese sí determinó cosas a nivel mundial que se han cumplido con precisión cronológica, cronométrica y minuciosa, y las que se van a cumplir, y no solamente que se van a cumplir, sino que atañen, afectan a toda la raza humana. Nosotros hemos dado un lugar importante en zona y esta señal infinito dedicado a suplementos especiales, informes especiales sobre Parravicini, aquel que no tuvo tal vez la oportunidad. Pongamos cuenta quién fue Parravicini. Perdón, no es por egolatría ni nada. Benjamín Solari Parravicini lo superó muy, pero muy ampliamente a Nostradamus y a todos los demás. Lo superó. Lo superó, lo superó. Como Pío XII, Juan XXIII, Don Orión, etcétera, etcétera, incluyendo, repita, a Nostradamus. ¿Por qué? Porque recién, 25 de mayo, nos fue revelado el verdadero simbolismo de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que fue, por ejemplo, ¿qué previjo? Fíjese una cosa. Nos dio la llave para abrir los mensajes que se referían al futuro de la humanidad, como ser los que estaban contenidos en uno de los mensajes de la Virgen María, en el primer mensaje de Cristo Jesús, en el segundo mensaje de Cristo Jesús, y en el tercer mensaje de Cristo Jesús, que están grabados, están registrados a nivel mundial bajo una ley, y están puestos a prueba perfectísimamente a través de millares y millares de personas. Anoche nos llegó la llave de que todas las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que estaban contenidas en seis profecías que nunca jamás, no las entendió nadie, ni yo tampoco, y que soy el depositario, están guardados en una caja fuerte, están en sepia, y él me dijo, Pedrito, él fue mi maestro físico terrenal, y lo único que queda en el mundo, y no hay otro que no lo traché de loco, no lo traché de nadie, con mucho honor, digo que fue el maestro más fabuloso que yo tuve, y me enseñó lo poco que yo sé. Cuando vos alcances el nivel de comprensión, como para entender esa profecía, vas a tener la clave de lo que le espera a la humanidad, y cómo se van a llevar los acontecimientos. Por ejemplo, y nunca nos habló de catástrofes, nunca nos habló de apocalipsis, nunca nos habló de cosas terroríficas, de muerte, de destrucción, de fin de raza, de fin del planeta, nada de eso, al contrario, nos habló de la paz, de la luz, del amor, de la bondad, del respeto que iba a existir en la nueva civilización, que va a haber en la Tierra, y que ya falta poquito así. Ese poquito así, que es muy poco, lo sabe Dios, que en la Biblia dice, ni los santos del cielo, ni los sabios de la Tierra, sabrís el día y la hora de mi llegada. Precisamente, desde el 25 de mayo, llegó la llave. Cómo los mensajes de Cristo Jesús y de la Virgen María, se complementan con los de Benjamín, Solari y Paravicini, y están a disposición de quien quiera, y nos dan la llave. Quiero usar dos preguntas concretas, para dos respuestas concretas. ¿Qué pasó con las profecías de la Virgen de Fátima? ¿Qué pasó con el Papa y con el Apocalipsis? Las profecías de la Virgen de Fátima, que se conocían desde hace 40, 50 años, hablaban de una gran catástrofe que asolaría la humanidad, antes del siglo XX. Precisamente, hay algo que hay que hacer notar. En el año 500, creo que 574 después de Cristo, un Papa que se llamó Gregorio VII, perdón si no es correcta la fecha, se le ocurrió cambiar el calendario inca, maya, azteca, tolteca, chichimeca, que eran 13 meses de 28 días. Multiplicamos 13 meses por 28, más las 10 horas, y era exacto 364 días. Pero, el Papa Gregorio VII se le ocurrió imponer el calendario gregoriano, y en este momento nadie, pero nadie sabe si estamos en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Pero, dentro de ese eterno presente, ahí tenemos que saltar a las verdaderas profecías de Benjamín Solari, para decir que suplen eso correctamente. Pero vuelvo a Fátima, vuelvo a Fátima. ¿Qué pasó con esa profecía? El Papa dio a conocer, después de muchas, pero muchos interrogantes, todo el mundo quería saber, pero tenía que ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica, quien emitiera el verdadero contenido de la Virgen de Fátima. Y cuando previamente se habló de esa catástrofe, 4, 5, 6 días antes de que se hiciera el anuncio oficial, el Papa salió diciendo que la profecía de Fátima se refería al atentado que tuvo él. Cada uno, tenemos un libro de Dios, cada uno puede aceptarlo, cada uno puede rechazarlo. ¿Qué lectura? El verdadero veredicto lo dio la Iglesia Católica, pero cada uno es libre de aceptarlo y rechazarlo. Todo rechazo. No lo acepto. Creo que es algo mucho, pero mucho más importante, importantísimo, y que el tiempo que falta, y el Apocalipsis, que Apocalipsis no son catástrofes, Apocalipsis derrumbe de las caretas, derrumbe de las mentiras, es el afloramiento de la verdad. El tiempo apocalíptico nos va a demostrar cuál era el verdadero sentido de las palabras de la tercera profecía de Fátima. Ahí estaba diciendo que usted opina que la capa de ozono no está dañada por la polución, sino por las explosiones atómicas. Correcto. Perdón si me equivoco la fecha, 25 de julio de 1958, a bordo de un cuete en el Polo Sur, Norteamérica hace detonar una bomba a 19.000 metros de altura. Ahora hablo como profesor de meteorología que fui en el 45 con el profesor Marambio. La capa de ozono, que está de 15, 16, 18, 19, hasta 21 metros, de acuerdo a las latitudes, la bomba explotó dentro de la capa de ozono. La bomba, perdón, la capa de ozono es una capa finita, finita, finita. Tiene tres, tenía, perdón, tres milímetros de espesor y cada molécula, cada átomo, cada molécula, perdón, tenía tres átomos de oxígeno. ¿Qué hizo esa explosión? Con 150 o 200 millones de grados centígrados y ondas expansivas del orden de los 220, 230 mil, 250 mil kilómetros por hora. ¿La hizo recontra mil pomada o no? Perdón el término, pero no es, la destruyó. La hizo recontra mil pomada, una capita de suspensión suave, tres milímetros. ¿Sí o no? No conforme con eso, el hombre, el hombre, no importa qué hombre, tenía un cartel acá que decía científicos, el día, perdón si me equivoco la fecha, primero de marzo de 1954, en Amchitka, allá Alaska, pasando Canadá, cerca del polo norte, hicieron detonar, no una bomba, a lo mejor de un millón de toneladas, no, 15 millones de toneladas de trito, en equivalencia, Operación Secreta Bravo, repito, primero de marzo de 1954, y ya, a la capita de ozono, ya no era un agujerito, como dijeron hace poco, 27 millones de kilómetros cuadrados, o sea, Norteamérica, Alaska, Canadá, juntos, no, ya, era un agujerazo, perdón los términos, ya no la hizo, recontra pomada, la hizo la recontra mil pomada, ¿sí o no? Eso lo hizo el hombre, un ser humano, que fue hermano suyo, hermano mío, con un cartel acá científico, ¿para qué? ¿para qué? Aparte, ya esa explosión, Bravo, no detonó, con una temperatura de 150 millones de grados en tiro del núcleo, 200 millones, y onda expansiva de 280 mil kilómetros, terrible, que quisieron destruir el planeta, entonces, hoy, esas temperaturas que nunca se pierden, ¿cuál es la primer ley de la física? Ninguna energía se pierde, solo se transforma, ¿qué hizo? Pomada, hielo, ¿sí o no? ¿Por qué se derritió el hielo? Señores, científicos de todo el mundo, ¿pero por qué se derritió? ¿Cómo debió haberse derritido por la acción del sol y del monóxido, el dióxido, el bióxido, carbono, efecto invernadero, de arriba para abajo? No, se derritió de abajo para arriba. ¿Qué pasó? Entonces, las malas lenguas que dijeron que se habían tirado miles, 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 cientos de miles de contenedores con material radioactivo que emite energía de 600, 700, 800 grados centígrados, la tiraron al fondo de los mares. Al fondo del mar. Y Dios, ¿qué va a decir de todo esto, Dios? Vamos a darle un poquito de respiro a usted y a Dios. Ya venimos. Aquí estamos con Don Pedro Romagnuc y le hizo referencia a Parravicini, un hombre, según Romagnuc, un hombre más importante a su criterio que nos trajamos. Pínteme primero la personalidad, quién fue, dónde nació, cuáles fueron sus profecías, ¿sabes? Felón nació en Buenos Aires a Vicente López y fue una vida entregada al servicio. Estoy muy feliz de esa, decir que fue mi maestro. Cuando vuelvo de Estados Unidos siete años en Estados Unidos, después de haber conocido y tratado a Tudy López San Rampa, un ser maravilloso que murió añorando ir a la tierra bendita argentina. El tercer ojo. El tercer ojo y 26 libros más. Me abaraja Benjamín Solari Parravicini y me dice tenés que trabajar conmigo. Empiezo a ir ahí a México 881, ahí está en el libro la dirección de él y ahí empieza a prepararme y hablarme de todas estas cosas que iban a pasar. Fíjese, acá está el remitente México 881 y está la mano ¿verdad? Le dije, por favor, Pelón, se llamaba Pelón porque no tenía un pelo. ¿Por qué no me manda una carta con las profecías? Y acá están las seis últimas profecías que nadie en la República Argentina ni en el mundo puede interpretarlas. Acá están. Ahora, fíjese, que me dijo vos no estás preparado Pedrito para interpretar esta profecía en el año ahí está la fecha esto está registrado en esa fecha 1971 ahí está y resulta que ayer 25 de mayo Dios me regaló algo me hizo leer escuchar los tres mensajes de la Virgen María registrados hace cuatro años el primero de Cristo Jesús el segundo de Cristo Jesús y el tercero y acá está la llave que abre todas las puertas de Benjamín Solari Paravicini y abre la puerta incluso de la Biblia aramea y la Biblia egipcia escrita hace 25.860 años o sea 12 años solares de 2.155 años donde en la parte final dice en los tiempos de los tiempos habrá una gran tierra bendita al sur del gran triángulo cobijará todas las razas colores banderas religiones de lo que riste de la humanidad y los tres triángulos uno es Sudáfrica llega al Ecuador Australia llega un poco más abajo y la Argentina llega al paralelo sur 85 o sea que no cabe duda ninguna de que Argentina es el perdón junto con la parte de Uruguay estoy leyendo acá de su libro cuando usted compiló algunas profecías y hay más algunos de ustedes muchos de ustedes no digo solo los argentinos sino el resto de televidentes latinoamericanos saben lo que pasó en la Argentina la época más oscura que hablando de la década del 70 la década brutal la década del proceso militar correcto y fíjense lo que decía Parravicini la Argentina debe prepararse a sufrir tendrán unos mandones que le reducirán a un unismo de corte fascista la muerte correrá por sus calles y también desapareció ¿en qué fecha? perdón ¿en qué fecha? en el año 38 38 en el año 38 ¿quién fue Solari Parravicini que en el 38 escribió sobre Fidel Castro sobre Hitler sobre Mussolini sobre los 10 gobiernos militares que hubo en la Argentina a ver a ver si me puede decodificar esto esto es lo que vio en el 38 y ese siglo XX 2002 de sublime ser será en el año 2002 el mundo cambiado ostentarán nuevas tierras a los vergeles un solo idioma un solo gobierno universal ya hoy por sí hoy alguien me decía recordando unas declaraciones incluso del presidente de Chile Lagos que estuvo visitando la Argentina hablando de globalizadores globalizados en la época se hablaba de liberación independencia pero ahora hay un solo gobierno universal que es el gobierno financiero todavía todavía el carcos y la manzarina serán los alimentos indicados para ser colocados en píldoras de fortificación los animales de carneo ya no serán se vivirá del mar pan y peces se dirá más se comerá en comprimidos puesto que la gula habrá desaparecido mire lo que es escuchen lo que le voy a decir hoy yo hice una entrevista a la mañana está circulando en los países latinoamericanos sobre todas las periferias algo que se llama la droga del hambre la droga del hambre es los resabios de la cocaína que se venden en un dólar dos dólares en los suburbios de la Argentina suburbios de Buenos Aires suburbios de algunas provincias lastre de droga que no solo inhibe el apetito sino pudre la cabeza y estoy leyendo este señor que dice la gula desaparecerá y se comerán comprimidos que increíble son para mí increíble es para la nueva civilización que viene ahora a mí y esto también puede ser interesante cuando uno habla de fertilización clonación este es ahora año 37 el hombre de mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio la mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico así es está pasando ahora se dará preferencia el hombre no será tenido en cuenta y se la dejará desaparecer el año 2000 luego del cataclismo conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano sin pecado original sin pecado original igual que la virgen maría acá está al final igual que la virgen maría acá está sin pecado original sin pecado carnal y cuál fue la última profecía está bien yo lo leí eso y cuál será la última profecía la última profecía muy pronto muy pronto pero muy pronto se cumple lo que dice la biblia Dios arrebatará a sus 144.000 hijos mansos y humildes que se deis del reino de los cielos pero él Dios los va a arrebatar ¿con qué? con lo que todos los gobiernos con todas las religiones todo el mundo tapó negó obstaculizó y desvirtó discos voladores 14 millones de discos voladores que faltan muy pronto van a pasar y por frecuencia vibratoria se llevan a los hijos mansos y humildes y ahí está escrito ni uno solo que por casualidad que no existe error u omisión que no existe se ha llevado a la puf se desintegrará pero los hijos mansos y humildes los 144.000 que no son los 144.000 significa 4 más 4 8 y 1 9 o sea el código ADN de 3 metros 50 la espiral física será suplantado por un nuevo RNA que va a tener 7 metros entonces esa octava chacra o octavo sistema endócrino debajo tres dedos debajo del ombligo y la novena el centro de la conciencia superior que ya no se medirá en megaciclos sino megaciclos millones de millones se lo llevan chau ¿usted dónde estará? lo sabe Dios ni los santos del cielo ni los sabios de la tierra sabréis el día y la hora de mi llegada ni quiénes sois ¿qué quiere que se lo llevan? estoy entregado así más si en este momento tengo que salir de acá irme me voy no, no ustedes tenemos el programa no, ustedes tenemos el programa por favor escuche me quedo solo leyendo Parravicini ¿sabe qué es don Horacio? permítame decirle con todo el respeto que le tengo a usted con todo el respeto y cariño la muerte que nos lavaron el cerebro y nos fabricaron un cuco igual que el cuco de los papelitos igual que un papelito perdón el cuco de la vejez es el regreso a la verdadera vida etérea eterna e inmortal allá hay imagen y semejanza mire ustedes el tema del sexo como lo veía este señor en el año 37 me refiero a Parravicini hoy con toda la historia del travestismo la bisexualidad 37 el hombre y mujer serán dos fases una por nacimiento y otra por ancestralismo el hombre y mujer no será interpretado hasta la década del 70 correcto porque como él vio todo eso mejor dicho como leyó me quedé pensando en los 144 claro es una especie de arca de noé por hora ¿sabe cuánto van a tardar? una hora dos horas en llevarse a esos 144 ¿sabe quién se portó bien y quién se portó mal? Dios sabe la novena chacra la frecuencia vibratoria determinada en migaciclo del centro de la conciencia superior que son los que van a integrar la nueva civilización que ya está la música los hombres que no tengan fe ¿qué les va a pasar? oremos por ellos oremos por ellos ¿lo va a abandonar? oremos no ¿cómo? Dios ama a todo Dios es amor Dios es la frecuencia energética del amor Dios ama mucho más a los equivocados a los corruptos a los asesinos a los criminales que a los que nos portamos bien a los que pretendemos portarnos bien don Pedro lo mejor para usted gracias gracias por invitarnos y que el pueblo argentino ore, ore, ore y espere la justicia divina de Dios que falta chiquito así muy chiquitito muy poquito que Dios los bendiga muchísimas gracias a todos amigas y amigos a seguir adelante en positivo nos vemos en la próxima luminoso abrazo para todos gracias